Mirá esto, esto es más que de Rivadavia, acá en Flores, Argentina, sábado a la noche. Este es el mejor lugar para venir a tomar algo. Lejos acá en Flores, la mejor comida, todo. Parece Las Vegas, en serio, parece Las Vegas. Esto es Clapton. Flores, pleno barrio de Flores a la noche, como los viejos tiempos. Esta es Rivadavia. Sábado, Flores. Gracias.